Ha habido una falta fuerte de programa político, de línea política. Hemos perdido en el tablero ideológico del país el espacio que históricamente habíamos ocupado. Creo que debemos reivindicar el espacio político ideológico que tenía el PRD. Y por supuesto, tenemos que abrir un gran debate al interior del partido y también con la sociedad civil. Porque este partido se caracterizaba por tener puentes de comunicación con la academia, con los estudiantes, con los trabajadores, con los obreros, con los campesinos. Agendas que hoy, lamentablemente, ya no las trae el PRD. Y vamos a recuperarlas porque de todas maneras las deudas históricas en este país siguen estando a la orden del día.